Rodrigo Dillor, hijo de fiscal, este hijo del poder, podríamos llamarlo, que hacía todo tipo de descargo mediático desagradable y que finalmente fue ayer, mientras daba una entrevista a la televisión, fue detenido, mientras también era agredido, o agredido o no, pero señalado por empleados del Aeropuerto Internacional de Seis, especialmente una empleada de Aerolíneas Argentinas, que la verdad que lo increpó de una manera maravillosa, diciéndole un montón de cosas que todas quisiéramos decirle, Sí, se desahogó, la verdad es que no se lo recomendamos a nadie, pero si lo ves, después de la cantidad de barbaridades que dijo, es entendible la reacción de esta mujer, de querer desahogarse. Y en este caso yo vinculo todo con todo, porque me parece que lo que nos deja es la sensación de que no queremos callarnos más, no queremos que digan sobre nosotras lo que a ellos se les ocurra, no queremos que nos traten como tienen ganas. Me parece que está vinculado, por supuesto que son casos bien distintos y nosotros los vamos a tratar de manera diferencial, Paulo, y ahora vos nos vas a explicar por qué quedó detenido. Pero me parece que esto está generando, de una vez por todas, por ahí no con todo el laínco, con todo el impulso que deseáramos, pero las mujeres sentimos la necesidad de gritar que no hagan con nosotras lo que los demás quieren o se les ocurre hacer con nosotras. No nos callamos más. Ni Rodrigo con su facha, lo digo entre comillas, porque él piensa que por tener facha puede hacer con nosotras lo que quiere. No queremos ser forzadas a que nos miren, nos graben, nos piropeen. Nada, nada de todo esto ya me parece que tiene lugar en esta sociedad. Ni los chistes machistas, ni los comentarios, ni las grabaciones, ni que opinen cómo nos vestimos, o si somos lindas, si somos gordas, si somos feas, jóvenes, viejas, lo que sea. Pibes como estos me parece que tienen el repudio total de la sociedad. Ahora, Paulo, si querés nos contás por qué finalmente quedó detenido. Y el caso, vuelvo un segundo hacia atrás, el paro nacional de mujeres tiene que ver con todo este sentimiento que empezó con la ola de ni una menos y que no se detiene. Por ahí viene tibio, por ahí no tiene todo el impulso, por ahí no genera... Sí, pero cada vez es más efectivo. Fíjate que empezamos a hablar de Rodrigo hace dos días y ya está detenido. Nos interpela, nos compromete y nos enoja. Por eso, ayer un empleado de Aerolíneas Argentinas lo identificó y a los gritos le dijo, sos un machirulo y merecés pagar en la cárcel por cómo se trataba a las mujeres. No queremos pibes como vos. Le deberías dar vergüenza a los hombres. No sé qué piensan los hombres respecto de esta situación, pero creo que esto nos enoja a todos, nos duele a todos. Concretamente tiene una sumatoria de delitos. Les voy a contar por qué está detenido y de qué ha sido acusado. Ayer se lo anticipamos, que iba a cambiar la calificación. Una averiguación de delitos, un genérico, que en el caso de los casos de abuso, valga la redundancia, es injusto, es injusto como... La calificación parece que no le creía la víctima. La primera calificación fue, ¿no? Si le parece, vamos a ver cómo lo detenían. Y ya le voy a contar por qué está detenido, qué va a pasar, de qué lo acusan, cuántos delitos tiene, y qué es lo que pidió la familia del acusado. Primero, el momento de la detención. ¿Pero qué estás tocando? ¿Qué me agarraste? No me toqués. No me toqués. No me toqués. Nadie me toca acá porque se arma un quilombo tremendo. Mirá, están todas las cámaras. ¿Estoy detenido? Ah, ¿ves? No está respondiendo. No sabés de qué se trata, ¿no? Llámen a mi vieja. Llámen a mi vieja. Tené mi celular. El código 221094. Bueno, así quedaba detenido. Llámen a mi vieja, fue lo último que dijo. Y no fue la madre, ¿no? En realidad, ahí no estaba técnicamente detenido. Había lo que se llama un comparendo compulsivo. Lo mandaron a buscar por la Fuerza Pública, al Aeropuerto Internacional de Saixa, porque además decía que iba a viajar a ver a Boca, en Madrid. La verdad que no tenía pasajes. No tenía pasajes. No había pasajes. Pensaba comprarlo ahí. Este chico también quiere un poco de show. A mí me da la impresión igual que a vos. Me da la impresión porque, primero, no se lo ve arrepentido de nada, que lamentablemente para él, ¿no? Porque si por lo menos se haría cargo, la sociedad no lo estaría odiando de la manera que lo estamos odiando. Pero bueno, no se hace cargo de nada, no se lo ve arrepentido de nada. Pero además de eso, como que le encanta exponerse a dar entrevistas en las que cada vez se embarra más. Totalmente. Pero la acusación, las acusaciones que tienen son gravísimas. Ya le voy a contar de qué está acusado, cómo está acusado y por qué puede seguir detenido. Saludamos ya mismo a Alejandro, en comunicación telefónica con nosotros. Alejandro es el papá de esta joven que durante el fin de semana fue privada de su libertad en el departamento de Eguillor. Alejandro, muchísimas gracias por atendernos. Zaira Nara, Melina Fleiderman y Paulo Cablan, te saludamos desde Morfi. ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias. Muy buenos días. ¿Cómo está tu hija, Alejandro? Antes que nada, ¿cómo está ella? Mirá, ella dentro de todo la está sorteando bastante bien. Está con mucho apoyo de amiga, familiar. También cuando observa algo en televisión se siente reconfortada porque, bueno, esto ha tomado un eco y un conocimiento público muy importante. Pero, mirá, yo recién estaba acusando lo de ustedes. Muy pocos programas trataron la cuestión de la privación de la libertad, que fue lo que sufrió mi hija. Claro. Es una cosa de loco, ¿viste? De hecho, la calificación... Este muchacho le decía que no tenía una llave como para salir del departamento, el edificio quedó cerrado. De hecho, Alejandro, Paulo Cablan... Todo lo que ocurrió ahí adentro, que es... Sí. Si nosotros, ustedes, inclusive ahí está Cablan, que es una persona experta en este tipo de casos. Cablan, lo está saludando Alejandro, ¿me escucha? La justicia tiene sobrados elementos. Este muchacho, lo de ayer en la televisión fue algo terrible. Terrible. Alejandro, ¿no está escuchando? A la comunidad, no se hace cargo de nada, misógeno, dice cuestiones muy serias para una comunidad medianamente que quiere vivir de otra manera. Es una cosa terrible lo que ha pasado ayer. Inclusive se quería ir del país. Alejandro... ¿Y dónde estamos viviendo? Alejandro, ¿está escuchando? Paulo Cablan lo saluda. Sí, ¿qué tal? Sí, comanda. Ayer contaba sobre la calificación y, de hecho, anoche, a última hora, el fiscal Cubría, que es el que entiende en la causa, entendió que es un abuso sexual y privación ilegal de la libertad. Sí, totalmente. Que es gravísimo. Que es gravísimo. Exactamente, gravísimo, gravísimo. Porque eso es una cuestión, al margen de lo que ha ocurrido ahí, inclusive, él dice, entre cuatro puertas, ocurrió entre cuatro paredes y una puerta, y había otra persona ahí también al lado. Sí. Que va a tener que declarar... Que debería ser imputada también. Alejandro, ¿qué es el amigo que vivía con este chico? Es el amigo de Rodrigo. Es que, teóricamente, porque, o sea, lo que uno está observando es que todo mentira. Claro. Que trabajaba en el juzgado, no trabajaba. Que era empleado de etiqueta negra, no era empleado. Que trabajaba en jet, no trabajaba. Toda una mentira. O sea, hay elementos de sobra. Alejandro. De sobra la persona que está trabajando en justicia y que entiende del tema, creo que tiene elementos de sobra para actuar la edad. O sea, esto es una mentira terrible, ¿viste? Y lamentablemente mi hija tuvo que sufrir el acoso y el engaño y la red de este tipo de personas. Alejandro. Cuando una mujer dice no, es no. Totalmente. Por más que haya tomado algo, no importa eso. Por más que esté vestida como esté vestida. O sea, creo que esto tiene que dar un ejemplo y servir a la comunidad y a la sociedad. Que, vuelvo a repetir, cuando una mujer dice no, es no. Claramente. Alejandro, ¿qué relato hace su hija de la pesadilla que le tocó vivir dentro del departamento? El relato que cuenta mi hija es algo terrible. Te digo más, si no hubiera sido por la hermana Florencia Segura, mi hija hoy no sé si la tengo viva. Porque ella se quería... Inclusive, te digo una cosa más. Cuando ustedes ven el video, que me precario, porque hubo una vecina que gracias a Dios lo filmó, te das cuenta cómo la persona la quería meter para adentro. Con mucha violencia. Y cómo la metía, no era que la quería salvar. Con mucha violencia. Y ella se tuvo a dos veces a punto de tirarse porque quería salir de ese infierno que estaba viviendo. Alejandro, usted sabe, Alejandro, que yo leí el relato que hizo su hija, obviamente no ha entrado en detalle, ni voy a contar los detalles. No, por supuesto, porque para cualquier persona bien nacida es terrible el relato. Sí, es tremendo. Y es terrible lo que se ve. O sea, ayer en las televisiones mandaban las imágenes y al lado todo el relato de este sujeto que no se lo puede llamar ser humano. No, es tremendo. Porque está diciendo lo que le había hecho a mi hija, no es algo terrible. Terrible, pero usted sabe que por suerte había vecinos, por suerte su hija gritó. Sí. Porque usted sabe que son los casos que pueden terminar en homicidio perfectamente. Pero exactamente. Fue muy violento. Exactamente. Este era un caso que si mi hija no reacciona rápido y la va a buscar y la policía se mueve dentro de todo rápidamente, los bomberos y los vecinos, mi hija se tiraba del balcón. En la desesperación. Mi hija se tiraba del balcón. Claro, claro, en la desesperación. Sí, exactamente. Ella buscó, la única salida que tengo es el balcón. Me dice, papi, yo me tiraba del balcón. Pobrecita. Alejandro, imagino que... No, es algo muy serio lo que pasó. Yo le vuelvo a reiterar. Acá hablan los hijos hace muchos años. Sé lo que sabe, que es una persona respetuosa. Lo que les pido y les agradezco, porque infinidad de medios han tratado el tema con respeto y como que sea un ejemplo. Bueno, a ver, ¿qué hacemos con esta persona? No permitir que se vaya del país y se ría de todos nosotros. Tiene que hablar con la respuesta. Alejandro, usted nos escucha bien. Trate, si puede, de conectarse solo por el teléfono y poner en silencio la tele. Yo estoy con el teléfono nada más. Yo estoy... A veces nos cuesta un poco el dialogo y realmente estamos muy interesados en... Porque el caso de su hija, el caso de su hija nos compromete a todos. Fíjese usted cómo reacciona la empleada de Aerolíneas Argentinas. ¿Usted la escuchó? ¿Vio las cosas que le dijo este sujeto? Sí, exactamente. Me pareció perfecto esa empleada que se acercaron ahí y él como que se asustó mientras estaba diciendo disparate. La verdad que una falta de respeto hacia el periodista que está trabajando, hacia la gente. Fue algo... Ayer lo que se vio en televisión fue algo... Pero... Payasesco. Y menos mal que la policía actuó en consecuencia y no lo dejaron salir del país. Porque si no, ya directamente, ¿qué tenemos que hacer? Bajar la presión y agarrar una varilla y irnos. Sí, además fue a la Fiscalía, lo llevaron a la Fiscalía de Esteban Echeverría y el Montegrande. Se peleó también con lo que escuchó en el momento que se había... Insultó a la Fiscal. A la doctora Verónica Pérez. Sí, sí, sí. Muy violento, muy violento. Muy violento. Exactamente, esa es la palabra. Se lo nota una persona muy violenta. No sé el problema que tendrá, porque lo desconozco, no soy médico, yo me he dedicado toda mi vida a la educación, pero esa persona no está bien. Sí, pero no lo exime la responsabilidad. Y lamentablemente, si estaba suelto, seguía haciendo este tipo de troperías. Ese es el problema. Hoy, gracias a tu hija, Alejandro, y lamentablemente por todo lo que pobre tuvo que vivir, este chico está detenido, el país entero está hablando de él, y avergonzándonos como país, ¿no? Porque que el hijo de una fiscal esté dando estos testimonios en las redes sociales, que siga dando las notas que siguió dando ayer durante todo el día, y encima pretenda ir a ver un superclásico a Madrid como si fuera cualquier hijo de vecino, realmente estamos en una situación muy complicada. Pero también, gracias a tu hija, que se animó a hacer la denuncia, a la hermana, a la vecina que la filmó, hoy este chico está detenido. Sí, totalmente, entiende que se compromete. Y tu hija está viva, Alejandro. Pero yo quiero saber qué le pasa a ella cuando mira la tele, porque más allá de todo este revuelo, quizás hasta pensaba ella tener un futuro con este chico porque no se había dado cuenta el monstruo que estaba escondido atrás. ¿Quién sos? ¿Zaira? Sí, Zaira. Ah, ¿qué tal, Zaira? ¿Qué tal, Alejandro? Escúchame, sí, no, y completamente de acuerdo con lo que decís. Inclusive también, mi hija tiene 22 años, es muy joven. Y también se puede ilusionar con una persona, ¿no? No hay que, no hay que, porque yo lo que me cuestiono, mi hija va a quedar en condiciones para creer en otra persona, tener una cita, salir, eso le va a costar mucho, ya sabemos. Totalmente, desconfía de todo. Que no va a ser fácil la cuestión. Pero, bueno, esto sirvió gracias a que los medios tomaron el guante como corresponde. Y bueno, a ver, ¿qué está pasando acá con este caso? Esta chica que pasó esto, lo otro, lo otro, las redes sociales explotaron. Y bueno, vamos a tratar de que dentro de todo lo malo, prenda una semillita para decir, esto no debe ocurrir nunca más. Pero vos fíjate... Porque en definitiva terminamos fallando todos como sociedad. ¿Qué estamos haciendo para que pasen este tipo de cosas con nuestras jóvenes? Pero vos fíjate, Alejandro, que hiciste las cosas bien, como papá. Que le diste a tu hija las herramientas para saber distinguir y saber decir que no. Porque lamentablemente hay muchas chicas que no saben decir que no. Porque nadie les enseñó que pueden decir que no. Alejandro, ¿qué tal? Te saluda Malena. Una cosa que también... ¿Qué tal, Malena? Buen día. Buen día. Que me parece muy importante, nosotros también desde el lugar de medios. Yo hoy escuchaba gente diciendo, ay, me reí mucho con el chico ayer ese. No olvidarnos que es un violador, no olvidarnos que es un abusador, no olvidarnos de lo criminal que es. Porque el riesgo de que pasa a ser un personaje gracioso, por lo casi caricaturesco que es, de lo peor de una persona. Entonces, no olvidarnos de que es una persona que para mí, o después lo dirá la justicia, debería estar presa. Y que si reconocemos gente así, en amigos, en algo, que estemos atentos. No sé, por eso, Alejandro... Totalmente. Te agradezco que estés hablando. A ver, atentos para tratar de solucionar ese problema que hay y a futuro. Porque este tipo de gente es la que sigue poniendo en red a jóvenes para tratar de hacer lo mismo o peor. Ahí decía Zaira hace unos minutos que mi hija podía haber terminado muerta. Tranquilamente, tranquilamente. Hoy estaríamos hablando de otro tema. Es algo terrible. Y esa persona lo dijo en uno de los programas. Esa misma noche se fue a bailar, al otro día y al otro donde estaba. Hace dos días andaba dando vueltas por todos lados. Es que, Alejandro, vos que te dedicás a la educación, justamente porque lo acabás de contar, no sé exactamente docente de qué sos, ante todo sos un padre que estuviste a la altura de las circunstancias evidentemente siempre. Y evidentemente cerca de tus hijas. Y me parece que hay una gran diferencia entre los padres que le tocó en suerte a este Eguillor, porque hay alguna diferencia muy radical marcada entre la educación que recibió y los valores aprendidos. Aprendidos, me refiero a incorporados por Eguillor y los valores incorporados por tu hija, a quien por una cuestión obvia no vamos a mencionar. ¿Qué le dirías, Alejandro, a la fiscal, a la madre de Rodrigo? ¿Qué le dirías a esa mujer? Al padre. Al padre. Mirá, yo no soy de juzgar a una persona, menos a una persona que no conozco. Pero le diría que hable con su hijo, que lo haga recapacitar. Ahí en el programa ustedes también dijeron, ¿cómo puede ser que esta persona no pidió perdón, no se sintió medianamente conmovido, arrepentido de lo que ocurrió? Al contrario, te diría. Claro, al menos decir, bueno, a ver, ¿qué te está pasando, hijo? ¿En qué te podemos dar una mano? ¿Qué problema tenés? ¿Por qué está sobrando de esta manera? Infinidad de cosas podría charlar como padre. Pero bueno, lo que ocurre es que eso no me corresponde. Yo tengo la ardua tarea de... Tengo tres hijas con todo lo que se está viviendo en el país con las cuestiones sociales y este tipo de cosas. Mi rol está en esto, en acompañar a mis hijas y en acompañar a la gente que medianamente quiero y puedo dar una mano humildemente. ¿Cómo está tu hija, Alejandro? Me parece que los valores... No puedes tener mucho conocimiento, pero son dos cosas muy distintas. ¿Cómo está tu hija? El valor se aprende desde la familia, desde la gente, desde los lazos que podés tener humanos. Y luego viene el conocimiento. O sea, me parece que son dos cosas muy distintas. Él le hablaba de escuelas privadas, de migró a la ciudad de Itujangó, como si fuera de... Vos dicen Itujangó que tenemos plumas. Me parece que hay cosas que ya elementales que lamentablemente le va a costar rehacer su... acomodar su vida como para ser un hombre de bien. Pero hablaba de escuelas privadas, no de educación. ¿Cómo está hoy tu hija, Alejandro? O sea, hoy tratás de que no vea la tele, le ayuda a ver que toda la sociedad la está apoyando a ella. O sea, todo lo que pueda ser bienvenido, de amor, de gente que se compromete, de medios que tratan el tema con respeto y quieren que se haga justicia, todo eso desde ya que la reconforta. Tiene bajones y tiene estos cuestionamientos lógicos de una chica de 22 años, de lo que charlábamos hace un ratito. ¿Cómo rehace ella su... ¿Cómo vuelve a creer en el amor, no? Cuando pase esto. ...con el otro. Eso le va a costar, pero con ayuda psicológica y gente de bien va a salir, no tengo ninguna duda. ¿Le dio tranquilidad a usted que haya quedado detenido? Sí, totalmente, Carlin. Totalmente, porque por lo menos decimos, bueno, esta persona no sigue dando vuelta. Y aparte, como vos me vas a dar la razón, lo de ayer era payasesco. Payasesco. Como una persona después de todo lo que está pasando se va a tomar un avión y va a ir a ver el Superclásico. Sí. Y me parece que algo mal estamos haciendo. Y además, ayer, no sé si lo vio, lo comentaba, el hecho de un tema que debería de cambiar, que es la primera calificación, que le ponen a una causa donde una chica, su hija en este caso, pero pudo haber sido cualquiera, va a denunciar un abuso y le pone averiguación de delito. Cácitamente no le creen. Es gravísimo. No es, claro, ya está averiguado eso, porque hay una persona que está atestiguando lo que le ocurrió. Sí, claro, más allá de que después se pueda probar o no. Eso es un tema judicial. Pero denunció un abuso sexual, una privación ilegal de la libertad. Una semana se bancó averiguación de delito, no te creo. No, es posible que averigüe. No, ella está denunciando un abuso, un encierro, un encierro de su libertad, de su persona. Y todo lo que ocurrió ahí, que si vos leíste la causa, acá hablan, te vas a dar cuenta de que fue muy serio lo que ocurrió. Muy violento. Y ahora, a un contado había otra persona. ¿Alejandro? Y la justicia tiene que llamarlo a declarar. ¿Qué es lo que ocurrió acá? ¿Por qué no se actuó? Para mi gusto deberían de detenerlo también al otro. Son dos. No sé, viste, ya eso... Para mi gusto, pero bueno. Alejandro, ¿cuánto tiempo estima tu hija que duró todo el episodio desde que establece contacto con él en el departamento hasta que... Dos horas. Mirá, no sé si está la causa, pero aproximadamente dos horas. Bien. Terminado. Y da un calvario, una pesadilla, que además para quien es víctima de una situación así, uno sabe cómo empieza, pero no sabe cómo va a terminar. Exacto, no sabe cómo termina. ¿Y cómo va a terminar? Por suerte, mirá, dijeron ahí hace un ratito, por suerte está viva, por suerte se está recuperando, y por suerte este tema tomó estado público y esperemos que sirva para que no ocurra más, porque eso es lo que inspiramos todos los hombres, todas las personas de bien. Ay, perdón, sobre esto, ¿no? A propósito de lo que decía Pablo para que no quede desconectado. Cuando termina toda esta cuestión y que se encuentra con su hermana que estaba abajo con la otra vecina y va a hacer la denuncia, ¿cómo la trataron ahí? Inmediatamente cuando ella va a hacer la denuncia. hicieron las perillas médicas, con fotografía, todo el trato que ha recibido hasta ahora es muy bueno. Inclusive en la Fiscalía 22, ahí en la calle Cerrito, hablé con, no recuerdo ahora si es la fiscal interviniente o una secretaria, muy buen trato. Qué bien. Nosotros tenemos contacto permanente con ella, el celular abierto, se van incorporando datos, volvió a declarar, fueron, este sujeto, a varias personas se cometió este tipo de delitos, no es mi hija. Yo rescato el valor. Incorporaron a la causa. Alejandro ha sido muy bueno, muy respetuoso y bueno, y todo tratando de que se haga justicia. Perdón por ser reiterativa en esto, pero realmente rescato el valor de tu hija porque que haya podido denunciarlo, realmente es enorme, siendo tan chiquita, siendo una nena, porque tiene 22 años, y habiendo vivido, pobrecita, la experiencia de tener que pensar que saltar de un tercer piso era mejor que quedarse en ese departamento con este tipo. Que se haya animado a denunciar, ojalá que ese valor ayude a otras chicas, porque hoy se pudo evitar un feminicidio. Entonces, gracias a tu hija, es un ejemplo, pero enorme, todo lo que ella tuvo que pasar en esas dos horas tristísimas, pero que se haya animado a denunciar y que hoy veamos que ya, a mí me revuelve la panza ver la imagen de este tipo en la tele y pensar lo que tu familia está pasando. Pero realmente, de toda nuestra parte y creo que de toda la sociedad, decirle qué ovarios que tuvo y qué fuerza, porque este pibe, seguramente, le habrá lavado la cabeza durante esas dos horas. Imagínate las cosas que le habrá dicho, como para que ella no solo se quede en ese departamento y además después no se anime a denunciarlo. Entonces, realmente, un abrazo enorme, enorme, enorme a tu hija. Perdón, ¿qué nos hacía? Alejandro, te voy a hacer una consulta. ¿Sentís o te gustaría poder tener una charla con la madre o con el padre o sentís que te tendrían que haber llamado? ¿Sentís que podría haber una comunicación? Sí, pero la otra vez que pasa así no hubiera sido malo, pero ya a esta altura no, ya no me sirve en este momento. En su momento, cuando esto empezó a... Porque en sí, la parte judicial debería ser la más importante. Nunca me llamaron, no llamaron a mi hija para ver cómo estaba, si necesitaba algo, un... Bueno, hay un grado de arrepentimiento, de compromiso, no, entonces ya ahora a mí no me interesa. Alejandro, perdón, ¿y tu hija tuvo contacto con alguna de las otras víctimas? ¿Se comunicaron, ya sea, por redes sociales? Por redes sociales ha tenido tanto la hermana que es la que ha tomado el toro por la sasta, la verdad que Florencia es una barbaridad, han tenido contacto, a todas se las citaba la Fiscalía 22 para que declare, para que, bueno, comenten lo que han vivido con esta persona. Así que, no, creo que dentro de todo la cosa está funcionando dentro de los parámetros normales y bueno, y que vivimos acá en la República Argentina. Alejandro, sobre eso te quiero invitar a una pequeña reflexión. ¿Pensás que si todo estuviera pasado en otra época, en otro momento, un año hacia atrás, dos años, tres años hacia atrás, hubiese tenido la repercusión que está teniendo hoy, hubiese tenido la fuerza que está teniendo hoy este caso? A veces no tiene buen retorno, mientras recuperamos el retorno les voy contando que en la Fiscalía que ahora interviene el doctor Cubría, en la Fiscalía de Instrucción, donde ha quedado imputado este acusado por abuso sexual, privación ilegal de la libertad y daño, han declarado otras víctimas, otras mujeres fundamentalmente chicas jóvenes que han sido víctimas de hostigamiento y grooming que también se presentaron, una de ellas en Montegrande, pero otras también se presentaron en la Fiscalía en la que se investiga el hecho gravísimo que sufrió la hija de Alejandro. ¿No se escucha, Alejandro? ¿Estás ahí? Pablo, mientras te pregunto, si no, Pablo, una cosa, si es estrategia o es cierta esto que se decía que el padre pidió que lo internen en un psiquiátrico, ¿esto tiene que ver con una estrategia para que quede inimputable por loco, ponele, o de verdad están creyendo que el pibe necesita ir a un psiquiátrico? A ver, el tema, el tema se cortó la comunicación, hombre, muy valiente. antes de responderte, ¿escucharon el relato del papá? Un señor que le violaron a la hija, le encerraron a la hija y casi le matan a la hija. Cualquiera que es padre y vos en tu casa sos padre y más de una mujer querés matar a todos. Yo no puedo creer con lo bien que habla y lo que habla desde la prevención con una altura, con un nivel que realmente es muy, 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 muy valiente lo que ha hecho. Ahí está, Paulo, nuevamente Alejandro en línea. Alejandro, primero agradecerte, como decía recién Paulo, la valentía, el respeto, sos un ejemplo, vos y por ende evidentemente se lo enseñaste a tu hija y por eso tu hija actuó como actuó, pero Morfi está toda la producción, todo Telefe está a tu disposición para lo que necesites, para cuando necesites hablar en algún medio, acá vamos a estar y realmente este tiempo que nos brindaste y poder escucharte y que varios padres que han pasado por lo mismo que pasaste vos se puedan identificar, se puedan poner en tu lugar y de alguna forma entender que esto nos puede pasar a todos y hay que estar prevenidos, ¿no? Yo no sé si ahí estabas con tus hijas, no sé si querés decirnos algo que si bien no vamos a hablar con ellas para respetarlas, pero si ellas a través tuyo quieren decirnos algo, están también lugares para ustedes. Bueno, mirá, yo la verdad que Zaira les agradezco a Tablan, a vos y a la otra chica que no recuerdo el nombre, Melina, Melina, y también quiero agradecer porque ayer escuché algo de lo que comentó Vero Lozano en el programa de la tarde y la verdad que para sacarle el sombrero. Yo, en lo que a mí respecta estoy sumamente agradecido con el respeto que los medios trataron el tema, cómo se involucraron, porque me parece que es una cuestión de... Cuando uno dice mejorar la calidad de vida, bueno, este tipo de cosas por lo menos tratan de mejorar la calidad de vida, tratan de que las cosas no vuelvan a repetirse, de que esta persona esté donde tiene que estar, de tratar de nosotros tener una mirada más profunda hacia nuestros hijos, infinidad de cosas que salen a la luz de todos estos casos. Así que lo mío es, bueno, tratar de seguir conteniendo a mi hija, que es lo más importante. Ella, como dijeron ahí, ha tenido unos horarios terribles, porque después de todo ese calvario que vivió, ir a hacer las denuncias, ir a hacer las pericias judiciales, las médicas, sacarse fotos, la hermana con el compromiso de tratar y ir a salvarla. Y tener que contarte a vos, a papá y a mamá, porque la realidad es que nadie tiene ganas de contarle un desengaño amoroso, pero realmente ella se dio cuenta de que esto era una violación, de que esto tenía otra gravedad. Sin ninguna duda. Y tuvo esa confianza para contártelo. Ahí con ustedes está, acá hablan que leyó la causa y mencionó eso, al margen de privación ilegítima de la libertad, muy serio, lo que ocurrió es muy serio. Creo que ahora el guante lo tiene la justicia, que opere en consecuencia con todos los elementos que tiene, porque lo de ayer la verdad, vuelvo a reiterar, fue paseasesco. Y bueno, espero que siga todo su cauce como tiene que seguir. Así que les agradezco mucho. Gracias. No, por favor. Gracias y mucha fuerza, porque ahora lo que toca también es largo y es doloroso y es volver a intentarlo todo para que sea justicia. Por tu hija y por todas las mujeres que resultaron víctimas de este sujeto tan desagradable. Un abrazo grande a toda la familia. Lo que noté también es la unión de las mujeres que me parece perfecto. Yo tuve 35 años de mi vida trabajando con más de un 90% de mujeres y la verdad que en editorio cómo las mujeres se unen logran contenerse. Así que bueno, quiero felicitarlas también, porque tienen unos ovarios terribles. Qué suerte Alejandro que tiene tu hija de tener un papá como vos. Realmente te abrazamos, te mandamos un beso enorme y como te decíamos, para lo que necesites contar con nuestro programa. la verdad que les agradezco mucho. Se han portado muy bien. Un abrazo grande. Gracias. Gracias. Que tengan buen día. Quiero decir algo chiquitito y ya si quieren después seguimos con este tema, pero a mí me parece que lo que pone en evidencia esta situación es que muchas veces todos estamos esperando las marcas físicas de la violencia para decir ah, sí, es un violento, le pegó una trompada, le desfiguró la cara, la cortó, le sacó un arma y la amenazó. En este caso esta chica tenía marcas, pero si no la hubiese tenido el ataque es el mismo. Claro, lo que quiero redondear es porque también con mucha facilidad la gente se arroga el derecho de opinar si ella fue porque quiso o si no quiso, si ella estaba vestida así o estaba así. No, la mirada tiene que estar puesta sobre él. Todo lo que él hizo desde el principio hasta el final, hasta incluso mientras estaba detenido, mientras lo estaban deteniendo, fue desagradable. Nos das vergüenza, Rodrigo, nos das vergüenza que pibes pueden haber sido educados como vos y que sigan reproduciendo los argumentos que vos reproducís. La verdad que todas tenemos que decir que no nos traten como se les ocurra a ustedes. Nos da vergüenza. No es un tema de vergüenza, no de vergüenza, estamos hablando de un posible, un presunto delincuente sexual que tiene un nivel de psicopatía elevado por lo general. O sea, no le importa, no le importa. Es una característica delictiva. No pidas que entre en sus cabales alguien que no lo está y esto no quiere decir que está loco y con esto respondo lo que preguntaba Malena. El padre pidió que lo interne y de hecho lo internaron. Posiblemente, no lo sé, ahora están estabilizándolo, tenga algún tipo de adicción. Pero eso no te exime de responsabilidad. Sí, porque no todos los adictos actúan así, además. No, porque en realidad no tiene nada que ver una cosa con la otra. Tal cual. Lo único que te exime de una causa penal es no comprender la criminalidad de sus actos. El hecho de haber contado y cómo contó y cómo se defendió sabía lo que estaba haciendo perfectamente aunque para él no era grave. Eso es otra cosa. Habla de su mente pero supo lo que hizo. Sus valores. Supo encerrar a una persona, mantener encerrada a una persona para cometer un abuso sexual. Eso no lo exime. Pero en el caso, que me parece este no es el caso, que sea una persona que sufre una enfermedad mental, repito, por lo que escuché, por lo que vi, por lo que estuve consultando, en esto... No es el caso. No hace que lo hagan pasar por loco para zafar. Alguien que comete delitos graves y tiene una enfermedad psiquiátrica, enfermedad psiquiátrica, que es otra cosa, va internado a un lugar en el que solo sale de alta cuando le dan el alta. Y en una causa apenas por pasar 20 años.